¡No saben esas manos! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! ¡Juego! 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 Ok, improvisando, dices la lona si no funciona Volvando mi tercer atroides es triple corona Improvisando, sabes que yo siempre controlo Te mato, te machaco en mi juego de tronos Ok, es que yo me desespera La corona, cuando se os he coronado como mucho, ahora es la nevera Porque yo voy a improvisar Dos grupos superan más que no es un ejercicio cardiovascular Ok, me tiran abajo hermano ¿Qué me va a contar? ¡José Coronado porque soy el más fresco del lugar! El jo ya te excita, corona y digo ¡Tú vas a mi coronita! No estás a mi coronita, pero ya te irrita Si tú pescao es a pocho y tú no vienes a porronita Joder, y tengo la jugada Acércate una puta vez que soy tu versión mejorada No, ¿pero qué dices, hermano? Ponte las pilas de pocho y es por solo diciendo ¡Ini mochila! Te pongo las pilas y tus neuronas son una calculadora solar Si, eso está muy claro en esto, yo ya te lo explico Dice tú la fe, ven que te hago el conejito Ten cuidado hermano, porque ya tengo la acción División entre cero y su cabeza dice fatal error Yo, improvisado y rechata cuchilla, conejito porque me ganas Pero es en el país de las maravillas Así de claro, yo soy el mejor No soy maravilla, gota de ti, te golpeo como morseador Y dices de la vizia, pero el leo te vizia El conejillo de mi experimento, pero de indias Porque yo improvisando y tengo actitud Y esta pollada sale volando a jugar un pool No, hermano, si yo soy el freestyler Has hecho una buena rima, no te has evitado a nadie Así de claro, un problema resuelvo Abre un brazo, si no te quiere mi hijo, no por favor Ok hermano, no sé que dices, pero no creo que funcione Que no me han gritado, no oyes, pero el maluso lo tome Y no he avisado, porque en esto tengo actido Oye, aquí le he puesto un preservativo Ok, sabes que yo te maltrato Y perdido, ¿desde cuándo te has vuelto sensato? No, hermano, que es una broma Ahora digo, joder, tu cerebro así que funciona No sé que dices, hermano, pero esto no es fácil Sensato, como el que canta el taxi con los money Joder, esto está muy claro Él no se estresa como Pitbull, pero yo soy el perro de presa Joder, el perro de presa y yo soy el rap Cuando es Pitbull, te veo el cartazo y dice Echa la mano pa' allá Joder, no estás viendo, soy el MC Tú eres el perro, pero yo tengo el pedigrí Si tú tienes el pedigrí, hermano, no me seduzcas Porque lo que tienes es un collar antipulgas Improvisando en esto en el ático Y esto yo me go, es decir, es un parásito Es un parásito, joder, si no das más Dice de pulgas, pulsa el botón y a veces te suicidas Así de claro, joder, es el sufricio Pero tu barba tiene granos y comete un genocion No hablas de granos, hermano, porque esto no es un clásico Te equivocas de botón, como aquel año Hamilton Improvisando, no, no comprendes Porque no eres gilá y no vas con Mercedes Ok, improvisando, ya choca Soy Hamilton, McLaren, la rentabilidad que le sala al rap es poca Uff, ¿estás flipando? Dices que no, que no la estás flipando Ok, el rap informa de que no vas a pasar de onda Este en el bar de McLaren no está en la onda Fíjate ya cómo lo pillas en el fácil Y estás más acabado que el equipo Minardi El equipo Minardi, joder, pero siento yaco Te pesa en el rap, es más cargante que Lobato Así de claro, depende, te voy a rechar Si pestañeas, te lo pierdes Dios, no sé qué dices, hermano, sobena instrumental Lobato y su vieja es una luba total Pero improvisando sabes que yo lo retuerzo Y con tu vida creo que tendremos los lobertos Pero bueno, yo te voy a hacer una trenza Yo aspirándose en esto un tirado de madres Pero no te da vergüenza A ver, yo te checo Como Gaby, tío A ver si madura un poco Improvisando sabes que despaso Él dice que madura en la estructura Y yo digo que yo paso Pero improvisando Yo ya tengo al rival Y creo que yo paso, sí, pero a la final Tienes temática, chavales Vale, vale, mando MCs, preparados? Lo vuelvo a decir MCs, preparados? Ok Lo vuelvo a decir MCs, preparados? Sí! Androides, preparados? Dale, bien Chavales dice nada Androides, preparados? Sí! No, tío, esto es lo que nos queda, hermano Dale, caña Ok Venga, un poco de ánimo hay Manos arriba Libreteros en la casa Baracaldo también Oh, oh, oh Ok Me toca hablar De la botella de ron Necesaria un marrón-whisley Para ligar con Hermión Espérate que ahora mismo Yo ya voy a entrar el ruisi Espérate Porque esto va a ser Un ron con whisky Pero mira Si este tío es un polluelo Yo con todo marrón-barcelor Y su novia en mi bar No tiene celos Porque soy inteligente Yo prefiero vodka Porque en el rap Soy más transparente Que de transparente, hermano Improvisaciones Lo que quiero que sean transparentes Son las votaciones De los políticos Que no están inversos Y los que votan al PP Tienen ron en el Congreso Pero lo que dices Si yo vengo desde Gallanta Les hecha ron a las mujeres Pero con burudanga Porque es un tópico Vas a ligar Pero vas a tener afrovisión No sé qué dices, hermano Tu rama es mazopea Dices del ron Y con las chicas Te tirronronean Espérate que yo ya En la improvisación Y después del ron Lo necesita más que un folladón Más que un folladón Pero si no pasa no hablas Que cabrón Pusa el ron Pero siempre le sale rana Así de claro Estoy en el hip hop Y te dejo más retirado Que Jean Reno Si dices de Jean Reno Pero improvisando Eres más malo Que en la Fórmula 1 Renault Espérate que yo ya entro En la acción Le gusta el reno Porque en realidad Es un piratón Es un piratón Ya te he dicho Que eres un podero Eres más cargante Que un vaso de combate Con mil hielos Así de claro Joder es demencial Has a ver un poco De ron grugal Dicen un ron grugal Espera que está muy claro Los hielos claro Porque yo te dejo congelado Pero improvisando Esto no es fácil Una mierda de hielo Contra el iceberg del titán Claro, hermano Porque yo soy mejor Me congelas Porque soy frío Y calculador Porque tiene cojones Parece tu abuela Porque yo la congelo Las pensiones Tú les congelas Las pensiones Después de esto Te van a congelar Las putas subvenciones Estoy improvisando Y desafías Porque esto que haces Es congelar a las tías Me ceda una Si esto es demencial Que salte al gordito Ponle un resgúl tropical ¡Tiempo!